Buenas tardes, Jéxica. Aquí estamos en el estado Lara, de Lara para Venezuela. Estamos en la agropecuaria Botalón, donde hemos hecho toda una actividad desde diciembre que hemos venido adelantando, haciendo inspecciones a través del SUNDER, el Ministerio de Agricultura y Tierra, la corporación de Lara. Hemos avanzado todos los operativos, donde aquí tenemos ya nosotros en registro 500 mil kilogramos de café. Esto es un elemento importante para hacer cumplir el decreto 1509 que emitió el presidente el 8 de diciembre, donde los intermediarios no pueden adquirir café. Estamos en plena época de cosecha de café, una cosecha que para nosotros es importante porque es la que nos da la seguridad del café por la mañana y del café que constitucionalmente todo el día lo estamos consumiendo. Es un elemento de primera necesidad y de un consumo masivo a nivel nacional. Este elemento que hemos llevado adelante es determinante para asegurar el consumo de café en los próximos días a nivel nacional. Es una cantidad importantísima de 500 mil kilogramos, pero en toda la zona llegamos a los 673 mil kilogramos. Y esto es para que los productores puedan también ir directamente a la Corporación Venezolana del Café. Y hacemos el llamado a todos los que están de intermediario acaparando el café a que no lo pueden hacer porque nosotros vamos a estar atentos. Nosotros vamos a garantizar el consumo de alimentos para el país, vamos a garantizar ese suministro permanente. Vamos definitivamente a quebrar cualquier intento de los acaparadores, de los especuladores, de la oposición, a hacernos actividades que no sean cónsonas con el bienestar y con la seguridad agroalimentaria del pueblo. Es así como acá estamos diciendo que hay un gobierno, que hay todo un nacional que garantiza la tranquilidad del pueblo. Y esto va desde que el productor da su resultado final, su producto, a los que deben adquirirlo hasta que sea dirigido ya directamente para el consumidor. Y es la Corporación Venezolana del Café la que puede adquirir, la que puede hacer venta directamente. Es un elemento determinante. Aquí tenemos una cantidad importante, el pueblo de Venezuela lo puede ver. Hay café disponible, garantizamos la disponibilidad de café para a nivel de panadería, a nivel de supermercado, a nivel de abasto. Están trabajando las plantas completamente, hay buena producción a nivel nacional y definitivamente hacemos el llamado para que todos los distribuidores lo pongan en los anaqueles, para que todos los distribuidores, para que las panaderías hagan accesible el café a los consumidores. De nuevo reitero que es una línea, que es una definición, estamos siguiendo el decreto 1509, donde la distribución del café debe ser directamente a la Corporación Venezolana del Café. Yo voy a dejar con el derecho al compañero Andrés Eloy Méndez y estamos en el municipio de Andrés Eloy Blanco, estamos con los Andrés, en Sanare, que es una zona altamente productiva, muy productora, donde se produce el 12, 13% del café nacional y Lara en sí produce el 26% del café. Hemos tenido una asamblea con los productores, muy buena, donde perfilamos todas las alternativas para seguir incrementando la producción en el 2015, 2016 y así seguir avanzando en la revolución agraria que tan importante es para nuestra patria, para nuestro país, para tener una visión sustentable desde el punto de vista agroalimentario. Bueno, muchísimas gracias Ministro, buenas tardes a toda Venezuela, saludar al comandante, un comandante de la revolución, comandante Reyes Reyes, que está acá con nosotros, ya en su rango de coronel, e igualmente al general Zamora, sobre todo en estos días de Zamorano, el día de ayer estuvimos conmemorando el pensamiento Zamorano, tierra y hombres libres. Igualmente nos acompaña la CBA Café, nos acompaña miembros del Ministerio de Agricultura y Tierra, inspectores populares de la SUNDE que están acá acompañándonos, y nuestra coordinadora estadal, Cati Llanes. Queremos informar el procedimiento que hemos realizado en el marco de las instrucciones que nos ha venido dando el presidente Nicolás Maduro Moros, e igualmente el vicepresidente de Abastecimiento y Alimentación, Carlos Osorio. El nuevo alto mando presidencial económico, tenemos la instrucción de revisar todas las cadenas de producción, distribución y comercialización de los productos básicos del pueblo venezolano. Para nadie es un secreto y usted familia venezolana, usted madre venezolana que me está viendo, la guerra económica que estamos viviendo. Una de las cosas que nos quieren decir es que no hay café. ¿Cómo que no hay café? ¿Cómo que no hay café en Venezuela? Aquí tenemos medio millón de kilos de café. Y en las otras distribuidoras que también han sido intervenidas por la SUNDE en estos días, llegamos casi a 700 mil kilos de café. Eso es café para varios días, para todos los venezolanos, para todo el territorio nacional. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, garantizando que del productor de inmediato se lleve a la Corporación Venezolana del Café, y de allí a las torrefactoras para que le llegue al pueblo venezolano. Y le llegue además a precios justos, en la cantidad deseada, en la cantidad debida. Tenemos que cuidar nuestros productos básicos. Para eso el presidente Nicolás Maduro emitió el decreto 1509, el día 8 de diciembre del año reciente pasado, para que eliminar las intermediaciones en el caso del café. Y así igualmente irlo haciendo en todos los sectores de la economía. Tenemos que eliminar intermediaciones que termina pagándolo las madres de familia en su casa. Terminan pagando sobreprecios. O incluso muchas veces apropiándose del subsidio del gobierno. Bueno, es parte de la guerra que hemos dicho, la parte del combate. Por eso anunciamos de que toda esta mercancía ha sido retenida por parte de la superintendencia, con el apoyo de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esta mercancía hoy está siendo vendida a precios justos. El quintal a la Corporación Venezolana del Café, a través de una venta supervisada que estamos realizando con la superintendencia de precios justos. Y queremos decir a todas las comercializadoras a nivel nacional que se han dedicado a esto, que desistan. Aquí el café tiene que ir del productor a la CBA. Todo el que violente el decreto 1509, de aquí en adelante se le va a comisar el café. Es decir, van a perder ese café. Y nosotros lo vamos a poner a la orden de la CBA a la orden del pueblo venezolano.